Continúan los llamados de atención por la reforma laboral presentada por el gobierno, entre otras razones porque aumenta el costo de generar nuevos puestos, pero también porque disminuye la posibilidad de combatir el desempleo, que es del 10.7% con más de 2.7 millones de personas sin trabajo. El articulado aumenta los recargos laborales nocturnos, dominicales y festivos al 100% de aquí al 2026. Hoy ese valor está en el 75%. Plantea que el horario diurno sea de 6 de la mañana a 7 de la noche y el horario nocturno de 7 de la noche a 6 de la mañana. Según expertos, el costo de estos dos cambios sería de unos 3.2 billones de pesos, lo que afectaría en mayor medida a las pequeñas empresas y a los emprendedores del país. Propone ampliar la licencia de paternidad a 12 semanas, mientras que en otros países de la región está entre 2 y 15 días. El contrato laboral indefinido será la regla general y para los trabajadores de plataforma se crearía un contrato especial, lo que desconoce la libertad de oficio, configura una relación laboral inexistente y destruye la posibilidad de quienes laboran medio tiempo o de quienes no quieren una relación de subordinación. Se fortalecen los derechos de asociación sindical y las negociaciones colectivas que podrán cobijar la rama o el sector. Analizan que esto generaría sobrecostos principalmente para las pequeñas y medianas empresas que tendrían que igualar los valores. Esta reforma reconoce la huelga sin límite de modalidad y permite que las empresas de servicios públicos paren. Esto va en contra de la Constitución que prohíbe expresamente que las empresas de este sector entren en huelga, porque al ser de servicios públicos esenciales podría generar paro en el suministro de agua, luz o internet. Coméntanos, ¿tú qué opinas de la reforma laboral?